hola amigos bienvenidos a un nuevo video amigos nos encontramos acá en galerías ya se nos está haciendo costumbrando por acá eh oigan amigos vinimos a ver a comparar dos comidas parecidas pero pero tienen su tienes ahora sí que tienen su distinción cada una por este lado tenemos una comida estilo cajón que la se ve se ve algo se ve algo bien y nunca puede faltar la bella comida china así que vamos a comprar tanto la comida china como la comida estilo cajón así que vamos primero al estilo cajón a ver con que no se alparen de oro ese arroz quien lo come ese lo come a lo mejor no lo conoce el taz dice el señor que ese arroz yo come taz el demonio de tasmaña el pueblo de la naranja quien lo come oiga con tierra hay barrios a ver la mole los naranjeros obvio y ahora tú ve la mole la mole la mole la mole la mole polmole la mole a monterrey o la mole de los avengers y como fue come pollo a la naranja ya se está poniendo anaranjado amigos vayan encuentro fallas en su lógica como leí ese es el picocito vea no sea picoso ay a éste vea o cual es mejor de que comer de aquí de amigos picosito lo que come la mole y lo que con la gran cosa aquí tener tenedor ok y el respeto si la tarjeta o efectivo tarjeta de donde si usted oiga de donde estoy ajá pues un arrién de rizzo que nadie le rizzo redonde soy nadie nadie porque le tuve que decir ni modo decirme o no pagar yo voy a decir yo voy a no voy a decir está cobrando solito sin ni modo que no le pague ahí está ponle tu ni no se me van te we muchísimas gracias a usted que les vaya muy bien no nos quiso decir de dónde es no pero mira para qué andar eh de dónde es de dónde estoy no mira mujer mexicana cuarenta y nueve años casado ah cuatro hijos mexicanos dos hombres dos mujeres seis nietos mexicanos o sea más mexicano que no ya ya de dónde soy pues no lo sé tú dime sí la comida es de Nueva Orleans Luisiana es comida francesa española y afroamericana ok de Nueva Orleans y ahí donde se inventó el jazz y donde pegan muy duro los ciclones el catrina pegó muy fuerte sí 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 es la comida por excelencia de Nueva Orleans ok va pues muchísimas gracias por narra que les vaya muy bien gracias igualmente vámonos uy eh dame pollo de naranja sí por favor y dónde güey la neta les voy a ser sincero amigos no me gusta el pollo de naranja pero pues esa es la verdad es algo que coinciden los dos lugares entonces vamos a ver qué tal vamos a ver qué show venga vamos primero con la comida cajón vamos a cerrar este tantito para que no se nos ¿cómo se llama? oye Louis 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 Jumbo Jumbo Goombos ahora vamos a ver el arosito este es pollo hijo de ah este es el pollo picoso que come Drácula que come Drácula ahora vamos con el pollo a la naranja amigos está rico sabes que siento que es mucho empanizado no sé ahora vamos con la comida china no sé a la madre aquí que pero güey a ver vamos a ver el pollo a la naranja a ver y guay amigos bueno a ver no hay pollo a la naranja siento que es mucho empanizado mmm 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 en mi humilde opinión amigos siento que este mira aquí se percibe o sea este no es empanizado este es más pollo mmm 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 se ve que esta pie este este pollo está más grande a ver que pedo mmm 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 fíjense amigos en cuestión de polvo de la naranja yo lo que me quedaría acá porque está menos dulce y yo no soy fan del dulce para los que les gusta el dulce esto ya buena y si tiene hambre atrás de la cama ya se puede ver que prácticamente todo esto es empanizado el ajo si me gustó más el de la comida china esto lo siento como seco amigos el pollo a la naranja a mi sabor si está mejor este con mis amigos y yo no puede subir que estas escaleras van creo que lo dije en el vídeo pasado por estas escaleras antes también me daban culo o sea me daban miedo y no podía subir una vez vienen con puros compañeros de la papa y yo me tuve que quedar abajo porque no no pude subir no me daba miedo que recuerdos hay que recuerdos a huevos oye we precisamente exactamente que venimos a dejarlo y no está ya están las calaveras de mil bolas dos mil dos mil pesos mamá me voy a tener más alto yo a la verga un cabe recalcar que yo soy chaparro amigos amigos después de darle como dos o tres vueltas a la plaza ya por fin terminamos hablemos de la comida como ya les mencioné yo no soy fan del pollo a la naranja pero a mí me gustó más el de estilo cajón pero eso ya es cuestión de gustos por ejemplo al Richie si le gustaron los dos respecto al arroz y al pollo enchilado me gustó más el de la comida china el cajón lo sentía algo seco en comparación pero bueno los invito a probarlos y me dejen en los comentarios cuál les gusta más recuerden suscribirse a este bonito canal darle like y activar la campanita de notificaciones también les recuerdo que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como equis el ave la ven cada una de ellas y no me voy sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones adiós y 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 ¡Gracias!